desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza punto fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 15 de enero la iglesia católica celebra a san arnoldo jansen nació el 5 de noviembre de 1837 en alemania presbítero católico fundador de la congregación del verbo divino y de dos congregaciones femeninas dedicó su vida a reavivar en la iglesia su compromiso misionero publicó en 1874 una revista popular semilla de un gran grupo editorial que se dedicaría años después a difundir la palabra de dios murió en 1909 y fue canonizado por juan pablo segundo en el año 2003